¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hoy os traigo una partidaza de las mejores que he subido al canal y es contra un jugador, atención profesional, que está entre los 30 mejores equipos de todo el mundo. Está en el equipo de Fraxter y como digo, es una partida increíble con muchísima tensión, grandes jugadas y me gusta traeros este tipo de contenido porque sé que os encanta. Si queréis que os traiga más partidas contra jugadores profesionales, reventad el botón de like. Espero que disfrutéis muchísimo de esta partida y vamos a ver qué pasa. ¡Let's go! El proceso del refre. Bueno, vamos al lío. Por cierto, habéis calentado porque yo una mierda. Yo nada, los tiro, nada. Me lo peche. ¡Vamos, vamos, vamos! Bueno, el refre ha pillado. Vete, 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 vete. Pírate, pírate, pírate para mí. Vámona, vámona. ¡Qué huele! ¡Vamooos! ¿Alguien me acompaña o no? No, yo no. Vienen, eh. Vienen, 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 vienen. ¿Ven? El segundo. El segundo. El segundo. Se me cagó. Se me cagó. ¡Joder, pícoy! ¿Va a sanar? Se mete, se mete. Se mete mayor ese. Yo creo que están por conector esta de Peñi se va a ir para B, eh. Pues no, han entrado por larga. ¡Uh! Qué torta. Hay equipo. Yo pienso que va a estar aquí abajo, ¿no? Oh, qué pena. ¡Que le estaba placerado! Tiene por conector también. Buena. Ya, qué asco, ¿eh? Bueno, bueno. Estaba ahí rodeadísimo. Hemos girado dos armas. ¿Compramos o hacemos una o otra equipo? No, no vas a comprar, no vas a comprar porque... ¿Arredamos o qué? Tío, los que tengáis armas, guardadlas. No, vamos de aquí echando hostias. Corta ya, side. Hay unos desde ojos mirando. Cuidado, creo que corta, creo que corta. Sí, sí, sí. Vale, he pasado, tío. He pasado. Estoy humeado, no puedo hacer nada, ¿eh? Bueno. ¿Dónde crees que está el último? Eh, cerca, cerca de punto porque... Yo creo que en agua. Dejusa. De delante, de del Black. ¡Que bueno Black! Buena, tío. Bueno, bueno, bueno. Cada uno de vida, cada uno de vida. Menuda piña se comió al negrito. Corta. Bueno. Tene bomba. A ver si me acuerdo de la piña esta de pato. No, así no era ni de coña. Y así tampoco. Jajaja, hay un reconector. El refre se sacaba. Sabrá que la de este gilipollas. Buena, buena. ¿Qué? ¿Vas a cubrir larga ahora o cómo vas a hacer? ¿Vas a cubrir larga ahora o cómo vas a hacer? Sí, sí, sí. Hubo desde donde toda la ronda. Aquí, eh. ¡Te van larga! ¡Te van larga! ¡Te van larga todos! ¡Pua, tío! ¡Puta madre! ¡Está con eso! ¡¿Están todos? Te halla la bomba. ¡Ah, tío! ¡Qué mal. La hostia que me ha dado con la pesceta ya, arregla todo. ¿Quién es el pro o el... El... El refre. Este. Uh... Buena, buena. Llego a mi Ostias tu que susto Por aqui Pato con Héctor Estoy contigo eh Puta madre que me he suicido Vale, vale, vale Ostia puta que te p*** Bueno Black Yo me he pirado Tiro Vente la bomba y pirate un punto Tio A uno de vida tio Usasela del tiro en Black Que no se la espera No tengo defuso la Puede igual Que ostias meta hijo de p*** Nadie por A van B Si P*** Buena maflame Otro mas eh, tocado Que buena maflame hijo de p*** Buena Black co** Que buena Que no se espera Blackito Buena Al lado, al fondo Osea esta por el fondo Por Dilda a la derecha, ok? No no, tu vas Juan de T porque se vuelve Buah Esa ha sido porque le he ha fallado un poquito tocado Le he quitado Cero de vida Nadie, nadie, ir todos Trust me Solo uno Ah, que ya son Uno ya va ¡Uno timing del demonio, colega! Tengo uno aquí, loco Es que no veas No se asoma Y cuando cojo la granada, sí Ah, no morían, chaval Bueno Vamos A ver, tenéis uno Tenéis uno en conector Y ya No, otro para tres ¿Ven de skin ahora o te espero? ¿A qué te esperas? La cosa es matarle ¡Uh! ¡Uh! Qué buena, 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 buena Ahora vendrán, eh Dios mío Me quedo, me quedo atrás del todo, siempre ¿Cortan uno? Creo que corta... Nadie está cubriendo medio, chavales Detrás de la columna y en... ¿Lo ha visto? ¿Lo ha visto? ¿Lo ha visto? ¿O...? Sí, javos, bastante Yo se lo hubiera hecho del tirón Y hubiera muerto 24 flas Llevan notas Mientras no llegan mis 40 mil El otro día me apaño Está ahí, está ahí Hay dos Uy, si ya sigo, fras Vamos, vamos ¡Bueno, refre! ¿Qué te pasa ahora, compañero? Buena, Black Buena, chavales Vamos, vamos, vamos Yo diría que este ya está ganado, ¿no? Bueno, ya le ha agafado Está aquí ¿A la derecha otro? No Pues el tuyo es ¿Puedes? Corre, corre, corre No Joder, sí, se había quemado Estaba en camión el que... Ah, no, es el que me ha matado Es el que me ha matado Vale, nada Tengo uno por aquí, eh Es el que te queda, el que te queda, pecho Pero, hostias ¿Estás dando la vuelta, eh? ¿Está banana o dónde? Está aquí, está aquí Banana, banana Black banana, cuidado Qué susto Me ha disparado a mí, ¿no? Buena, Pato, eh Qué gracia me dices Buen trade Andrino por... Sí, no, no Vale, vamos Pato, te sigo ¡A tu derecha, Pato! No, joder Que es... Que más, que más Buena, Black Corta, corta Corta ¿Me cubres? ¡Pato! Rap video toda la vida, ¿no? Ha estado jugando a VP medio el nutas Vas a comernos a él Vas a comernoslo Vas a comernoslo Vas con él a VP y... Para A Estamos entrando a Rush No sé, qué queréis Muerto Bueno, Black La mopé con todo Hacia el carajo Está reventado En ojos Arriba Arriba Aguas, aguas, aguas ¡A tu izquierda! Vamos, pechi Estoy de camino ¡Hostia! Joder Puedes plantarla No Están basuras No me he dado cuenta del tiempo To... Todas, boludo Tardo mucho, tío Una black Pero ese tío debería quedarse más fling cerca, va una bala de acá ¿Ahí lo has visto, Black? Sí, 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 le vi, le vi Tío, dos balas, 30 o 40, Black, ten cuidado Saca la UPE, saca la UPE Pírate, Black Corre, corre Black Bueno, chavales Vamos, chavales Vamos, chavales Vamos, chavales Vamos, chavales Nos han metido una vela, eh Muerto Bueno, Black Vente para B, vente para B Tengo acá el tipo, no sé para dónde ir, no Estaba conectado el tipo este Ve por... Está en los sacos de corta Está en los sacos de corta Está en todos los putos lados el notas, eh Está en todos los putos lados el notas, eh Está haciendo un 1 contra 9, eh Está haciendo un 1 contra 9, eh Da una bala, Black ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Qué bolas tío, boludo! Un meo G-BEN, vale Eh, que alguien me acompaña por corta y un meo G-BEN Punto Aguas Aguas, aguas ¿Qué es la bomba tú, Black? Ya lo sé Vale, vale No, hola Que bueno, loco Buenísimo, Black Me había escuchado que pusiste el coso Venga Que no se hagan 50 pepos, eh En B tienen pipa La bomba ¿Te la hemos ven? La bomba está... La bomba está... Tía, la bomba es verdad Ven, retroceder, retroceder, retroceder Retroceder, retroceder Mira vos, mira vos Aguas, pero atrás tiene la bomba ¡No! ¡Claro, tío! ¡No! ¡Gracias! ¡Muy buenas gracias, tío! Iban a frotar y ven a la bomba arriba ¡P***s me agarró el de este! ¡P***s me agarró el de este! 50 pepos, tío O sea, es que fijaros la diferencia de elo, eh Para que veais la diferencia de nivel que tengo yo contra él, ¿vale? Fijaros que él tiene 3.500 telos, ¿vale? Yo tengo 1.400. Había una diferencia monumental, tío. O sea, él me saca más el doble de mi nivel. Por si acaso dudabais si era alguien ¿sabes? Quiero ver de su país es el 50 del mundo. O sea, de su país es el 50. Oye, 16-14 contra este tipo. Bueno. Está bien, ¿no? Está bien. La dejamos ahí. ¡Gracias!